En Carapungo, cámaras de seguridad grabaron el accionar de supuestos pillos cuando pretendían ejecutar un robo. Tras su detención fueron dejados en libertad porque no hubo la denuncia correspondiente. Carapungo, norte de Quito. Los sujetos al parecer ejecutaban un robo. Todo fue tan rápido. Ingresaron al establecimiento comercial en cuestión de segundos. Fíjese en uno de ellos. Utiliza un pasamontañas blanco. Están dispuestos a atracar. Sin embargo, por allí pasaban los uniformados del grupo operativo Lince G3 del distrito metropolitano de Quito. E impidieron todo. En medio de la confusión, los desconocidos dispararon al aire. El sujeto, antes mencionado de la desesperación por escapar, cae al piso. Recibe una patada de los moradores. Entonces fueron capturados. Cuatro de ellos intentaron huir en un carro. Así mismo pudimos evidenciar un vehículo en actitud inusual. Por lo que inmediatamente procedimos en una persecución ininterrumpida. Procedimos a neutralizar el vehículo, revisar sus ocupantes, pudiendo encontrar un arma de fuego, varios terminales móviles, varios cartuchos. En total fueron seis los aprendidos a quienes se los llevaron ante la autoridad competente. Sin embargo, de nada sirvió porque no hubo la denuncia de los afectados. Los sujetos otra vez están en las calles. Todos son ecuatorianos. El auto en el que se movilizaban fue ingresado a los patios de retención. Los uniformados del grupo motorizado recorren la ciudad para capturar, como en estos casos, el delito flagrante a los supuestos antisociales. Piden que también colabore la ciudadanía para que avance el proceso legal. Informo Marilín Jaramillo.